Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de esta patria. Patria digna, patria libre, patria soberana, patria cristiana, patria socialista y solidaria. Aquí estamos, trabajando duro hoy lunes, hoy martes 9 de mayo. En el mundo se celebra el Día de la Victoria sobre el nazismo hitleriano. Y el Día de la Victoria será porque los pueblos estamos trabajando juntos, aspirando a vivir en la esperanza de una vida buena, una vida con armonía, una vida en paz, una vida con justicia, una vida en luz, en verdad, como decía nuestro general Sandino, una vida como merecemos la familia humana. Aquí estamos, el día de hoy, compartiendo las celebraciones del gran pueblo ruso, de las familias soviéticas entonces, familias rusas, que casi en cada hogar hay una ausencia. La ausencia de héroes, de esa gran guerra patria, pero no ausencia porque al fin y al cabo esa presencia heroica llena las almas del mundo entero porque se logró con tanto sacrificio, pero se logró el gran triunfo de la humanidad. Y es lo que todos queremos el día de hoy, en estos días, en estos tiempos, más triunfo para la humanidad, más triunfo para la familia humana, más triunfo del bien común. Desde el Ministerio de Salud, el día de hoy, estamos recibiendo equipos que la OPS entregará y que agradecemos profundamente, material y equipo médico, equipos y materiales también para reposición periódica, fortaleciendo, contribuyendo a fortalecer los servicios de atención a las familias en las unidades de salud del país. Y también inauguramos hoy el puesto de salud Ruth Rodríguez en la comunidad San Ignacio de Granada y hemos circulado una bonita nota también con la fotografía de ese puesto de salud. Nos preparamos en grande para este mes de mayo con un plan hermoso, un plan para las madres, con las madres y adelante en vida y esperanza con las mujeres que hemos dado a luz o las mujeres que vamos a dar a luz, que traemos a la vida, que traemos a la vida, que queremos que vivan con las condiciones de dignidad que merecemos. Una gran fiesta, una gran fiesta serán en todo el país con este plan de trabajo que hemos circulado y que hemos puesto madre nuestra, vida y esperanza. También en Carazos, nueva consulta externa, clínica médica previsional para atender en mejores condiciones a 22.000 asegurados y jubilados, todo esto desde el Ministerio de Salud. Y de mayo a diciembre, más de 52.500 protagonistas de todo el país se atenderán en megaferias de salud que estaremos realizando en ortopedia, en neurocirugía y en salud materna. Un programa completo para atender derechos, derechos de las familias nicaragüenses a vivir con salud. También tenemos compañeros, compañeras, hoy la inauguración de la Comisaría de la Mujer número 216 en Morrito, Comunidad Jesús María, desde nuestra Policía Nacional y Vivienda que estamos entregando, Ginoteca, San Isidro, Palacahuina, Ocotal, Santo Tomás, San Carlos, Ginoteca, decíamos, San Rafael del Norte, también en Villa Sandino. Siempre cumpliéndole a nuestro pueblo con ese espíritu, esa dedicación y ese compromiso que tenemos de vivir mejor, de vivir con dignidad, de promover vida con dignidad para todas las familias nicaragüenses. Tenemos también compañeros, calle, puente, en Mateares, Ginoteca, Niquinomo, Granada, caminos también, en una cantidad de municipios. Tenemos parques y canchas en San Rafael del Sur, San Isidro, Huibu, Lídez, Ginoteca, Niquinomo, puestos de salud, casas de cultura y museos en San Francisco Libre, Catarina, Huibu, Lídez, y estamos también empezando a promover un festival del festival del talento, estamos hablando de las cotonas, estamos hablando del festival y el certamen de cotonas, bailes y trajes de nuestro folclor, que desde Nicaragua diseña Inifom, Incult, Instituto de Cultura, vamos a promover desde ya en todo el departamento de Masaya como inicio de un permanente reconocimiento de toda la riqueza de nuestro folclor y sus trajes y diseños. Tenemos también compañeros, compañeras, caminos cultivos en Chontales que se están rehabilitando con el MTI, más de 40 kilómetros, vía Sandino, el Guarumo, la Campana, un avance del 80% y vamos adelante. Enacal restablece agua en Muelle de los Huelles para las familias de ese municipio. Y hoy por la tarde queremos saludar al hermano Antero Almeida de Pino, quien hoy por la tarde estará siendo condecorado con la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz por su servicio de verdad eficaz a las familias de nuestra Nicaragua y sobre todo desde la UNICEF para los niños de nuestra Nicaragua. Concluye su misión de trabajo y le expresamos nuestro reconocimiento, respeto y cariño con esta condecoración que le entrega nuestro pueblo y gobierno. En educación estamos entregando obras en Rancho Grande, San Francisco del Norte, más escuelas, diplomado en investigación educativa para delegados departamentales y municipales de educación que inicia el día de hoy para todos los delegados del Ministerio de Educación en todo el país y talleres de danza, teatro y artes plásticas con docentes de secundaria para el traslado de la educación artística y sobre todo de nuestra identidad y cultura nacional. El INATEC está en prácticas profesionales con 2.000 estudiantes en empresas e instituciones. Realizan sus prácticas fortaleciendo aprendizaje en distintas carreras. Tenemos también 650 títulos de propiedad en Ciudad Sandino, en Managua, en el Viejo Santo Domingo, Oquilalí, el Jícaro, Santo Domingo de Chontales, Jícaro, Telpaneca, La Trinidad, Buaco, San José de Bocay, Matagalpa y Camuapa. Con familias de Catarina inauguramos también un fresario modelo. ¿Qué es esto? Es el aprendizaje para el cultivo de fresa y su transformación, promoviendo más opciones de trabajo y bienestar para las familias, en este caso en Catarina. Usura Cero entregando créditos a 1.000 protagonistas en 285 grupos solidarios, 35 municipios. Energía que inauguramos en Matagalpa, Comunidad Santa Cruz, Las Vegas, Matihuás, Departamento de Matagalpa, con una inversión de 5 millones y entregando iluminación pública en el barrio Carlos Núñez de Managua a 2.900 hermanos y hermanas. Así estamos, compañeros, compañeras. Hoy es un día bueno, un día para honrar a todos los que dieron su vida, para eliminar esa amenaza, esa realidad grotesca, amenaza y realidad grotesca que vivió la humanidad en los años 40 del siglo pasado. Y para ratificar la convicción de lucha y de victoria sobre cualquier asomo de repetición, porque no puede haber, no puede haber más batallas contra la vida, contra la esperanza, contra la comunidad humana. Al contrario, las batallas las libran la familia, la comunidad humana, por la vida, por la esperanza y sobre todo por ese mundo de cooperación, solidaridad y desarrollo justo que todos queremos. Abrazos fuertes, compañeros, compañeras, y vamos adelante. Es nuestro el porvenido.